Hola, ¿qué tal? El Jardín Lancaster en Cartago expone en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia hermosas obras como parte de la Exposición Nacional de Ilustraciones Botánicas. Veamos de qué se trata. Arte de nuestra flora conectando a la gente con las plantas a través del arte botánico es la exposición que ofrece el Jardín Lancaster en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia en sus galerías. El óleo, la acuarela, lápices y tintas china resaltan las particularidades de las plantas en su esencia, su diversidad y su fidelidad a la muestra natural. Este fin de semana la Plaza del Sol en Curridabad ofrece la decimotercera edición Viva el Arte con la participación de artistas y diseñadores nacionales quienes exhiben sus artes gráficas, grabados, cerámicas, objetos de diseño y mucho más. En donde tendremos obras de nuestros artistas, 50 artistas, en donde expondrán diferentes técnicas como el vidrio, la escultura, los esperamos para que nos visiten y compren las diferentes obras. El artista y escritor salvadoreño conocido con el seudónimo de Salarrué fue una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana por su concisión y fuerza en la recreación de la realidad de su pueblo. El escritor Salvador Salazar Arrué se identifica con el mundo del campesino salvadoreño y sus exploraciones en los asuntos ocultos orientales y de ciencia ficción y han permitido valorarlo como uno de los iniciadores de la nueva narrativa latinoamericana y como destacado exponente de la cultura de su país. En la primera mitad del siglo XX, ser cuentista en América Latina era un oficio. Salvador Salazar Arrué nació en 1899 y murió en 1975. Es uno de los escritores centroamericanos y latinoamericanos más importantes. Es salvadoreño y sus cuentos relatan, narran la condición, la voz, la psicología de los campesinos y de la gente pobre de El Salvador. Orcemos Malos tal vez es uno de sus mejores cuentos. Salazar Arrué es la recomendación de esta semana. San José vivirá el séptimo festival Algo Imagen, una propuesta de espectáculos internacionales y nacionales que mezclarán de forma ecléctica, innovadora y con gran belleza el teatro, el circo, el video, el multimedia, la fotografía y la danza. Los espectáculos se presentan en el Parque España y el Teatro de la Danza en el CENAC, con la participación de 13 grupos de Argentina, Colombia, Brasil y Costa Rica. Hoy viernes 25 de mayo a las 8 de la noche, el cantautor nacional Adrián Coizueta y su grupo experimental dirán gracias por su proyecto ininterrumpido de 20 años. Su canción dice gracias por ser, por dar, por creer, por ver, por decir y sentir. Gracias por estar, por brillar y escuchar, por cantar, gritar y soñar. Gracias Costa Rica por ser un lugar en el mundo. Gracias al mundo por creer en sus sueños y en su música popular elaborada y experimental. Es lo que diría Adrián Coizueta esta noche. Adrián Coizueta dice gracias con su grupo experimental nuevo y de nuevo aquí en el Teatro Nacional, que ha sido su casa por más de 20 años, entonces invitamos a todo el público. La entrada general tiene un precio de 10 mil colores. Los brazos abiertos y enredados En cuerdas de acero enredados Los brazos abiertos y los ojos quietos No pudiste callarte en mi silencio No supe atarme a tus manos No alcancé a decirte no me esperes Ni a saber que me decías hasta pronto Pero pude sí crecerme de a poco En lo blando de tu luna increciente Siempre estuve abrazándote de adentro Más maduro cada mes y menos roto Compañera, nos hicimos uno al otro Como siempre nos ha ganado el tiempo Esperamos que esta Agenda Cultural de Vidarte Haya sido de su provecho Por ahora les deseamos que la pasen bien Que tengan ustedes un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!